Gente, ya estoy aquí. ¡Ya he vuelto de mis vacaciones en México, cabrones! ¡Órale, puto! Supongo que ya lo habréis notado por este bronceado natural que he adquirido. ¡Mirad, mirad! ¿Eh? Pero no miréis tanto, ¿eh? Que te enamoras. He estado un par de semanitas y tengo el ano en cuidados paliativos. ¡Le echáis picante a todo, cabrones! Ahora, qué bueno estaba todo, coño. Pero bueno, ya estoy aquí de vuelta. Me he traído de recuerdo cositas doradas que he visto por allí. Y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre los videojuegos NFT y los metaversos. Porque hoy vuelve Jesucristo. Hace justo un año subí un vídeo hablando de los NFT y los criptojuegos. Y bueno, recibí algún que otro comentario negativo, alguna amenaza de hackeo. Hubo un primer aviso y hasta un segundo aviso, ¿eh? Ya faltaría el tercero, que no llega. Pero de los comentarios que más recibí eran que me acabaría arrepintiendo y que ya veríamos dentro de un año cómo estaría la cosa. Y que muchos me escribirían desde su Lamborghini Potrillo. Creo que era Potrillo. No sé, que no sé de coches. Mi comentario favorito es este. Sois todos muy listos para saber qué es o no el futuro y decir que esto es una estafa. ¡Ja, ja, ja, ja! Electronic Arts, Ubisoft, Square Enix, Rockstar, que han dicho que van a invertir en esto. ¿Son estafadores? Sí. Pues nada, ha pasado un año. Vamos a verlo. La casualidad de que justo cuando estaba escribiendo este guión, Bitcoin ha tenido una caída, otra más. Y está en el punto más bajo desde 2020. Haciendo así que todas las personas que compraran en los dos últimos años hayan palmado pasta. Pero bueno, aquí se dice que no pierdes pasta hasta que no vendes, tu de moon y todas esas cosas. Aunque, si os sirve de consuelo, Logan Paul compró este NFT por 623.000 dólares en 2021. Y ahora vale 10 dólares. Y además, yo tengo el ano echando fuego. Así que, bueno, supongo que todos estamos perdiendo algo, ¿no? Pero hoy no he venido en forma de Jesucristo para hablaros de inversiones en criptomonedas. O sea, que cada uno haga lo que le salga de los cojones con su dinero. En este vídeo quiero ver y analizar en qué punto se encuentran el mundo de los juegos NFT que ya vimos el año pasado. Ver si realmente esto es el futuro de los videojuegos, como muchos aseguraban. Y de paso, echar un ojo a lo que ahora se dice que es el futuro, los metaversos. Así que, empecemos. No es ningún secreto que ya no se habla tanto de los NFT. O sea, hasta tú lo habrás notado, ¿verdad? La mejor forma de demostrarlo es que ya ni Willyrex habla de ello, fíjate. Pero en su momento, los NFT tuvieron un pico muy alto de popularidad. Haciendo que incluso se hablaran más de los NFT que de los tacos. A día de hoy, todo ha vuelto a su cauce natural y los tacos vuelven a estar por encima. ¡Órale, puto! Esto de aquí, esto es la definición de burbuja. Los tacos, como veis, siempre han tenido una cierta estabilidad. Pero los NFT tuvieron una subida, explotó y ahora están aquí abajo. Los que tuvieron la suerte de estar aquí y en ese momento invirtieran pasta, pues habrán ganado dinero. Y tú, como pringado que eres, lo más probable es que estés en cualquiera de estos puntos. Moraleja, pilla tacos, no NFTs. Todavía hay mucha gente que está defendiendo que esto es el futuro del arte. Pero en cambio, durante todo este año, lo que no he parado de ver es robos a artistas. Y hemos llegado a rozar un futuro distópico donde estos artistas tienen que pagar servicios como el que ofrece Debian Art para avisarte de si te están robando tu arte para venderlo como NFT. Porque es que resulta físicamente imposible hacerlo por uno mismo. Pero bueno, ¿qué sabré yo de arte? ¿No? Porque arte, arte eres tú, bombón. Pero vamos a hablar de videojuegos. La premisa que te vendían y que os habréis hartado de escuchar durante todo este tiempo es muy sencilla. Imagina jugar a videojuegos, comprar skins y cuando te aburras de esas skins, venderlas y así, además de haber disfrutado de ese juego, habrás ganado pasta. Efectivamente, bienvenidos al futuro de los videojuegos. Y muchos diréis, pero, Baiti, ¿acaso eso no se puede hacer ya? O sea, hay mercados de compra-venta de skins como, por ejemplo, en el Counter-Strike. No es nada nuevo, se podría hacer ya. Excelente observación, Baiti. Pero claro, tú imagínate que, por lo que sea, el videojuego acaba cerrando, que cierra Counter-Strike. Pues aquí daría igual. Tú seguirías teniendo tu NFT de tu pistolita dorada porque este NFT está descentralizado. Y una vez más, insisto, sed bienvenidos al futuro de los videojuegos. Vamos a obviar por un momento que ni Dios te va a comprar una pistolita de un videojuego cuyos servidores han cerrado. Pero bueno, ok, vale, venga, me lo creo. Efectivamente, estaría descentralizado y seguirías teniendo tu NFT aunque el juego cerrara. Pero ahora viene lo que no te cuentan. El 99% de los NFTs que tú compras en webs de compra-ventas de NFTs no tienen el arte que has comprado. Lo que tienen es un enlace. Porque sí, efectivamente, la gran mayoría de las veces no estás comprando el arte. Estás comprando un puñetero enlace. Este enlace suele llevar a la propia web que muestra tu flamante imagen. O, en muchas otras ocasiones, un enlace que va directamente a Google Drive, a Dropbox o lo que sea. Y esto se hace porque el coste de almacenar datos en la blockchain es, pues, bastante caro. 500 kilobytes de almacenamiento en Ethereum, que es, pues, bueno, el sistema principal utilizado en los NFT, cuesta en torno a 20.000 dólares. Esta imagen de una mierda pesa más que eso. Y es por ello que te suelen poner un enlace y a volar. Pero, ¿qué ocurriría si la web que almacena tu imagen cerrara? Pues, básicamente, que tendrías un flamante NFT descentralizado que tiene un maravilloso enlace roto que no lleva a ningún sitio. Y eso si alguien no decide entrar en el Google Drive de la persona que te vendió su arte y decide cambiarlo por la imagen de una polla. Así que, como comprenderás, tu pistolita dorada, déjame decirte que es bastante cani. O sea, ¿desde cuándo hemos vuelto a aceptar estos colores como algo bonito? Pues, tu pistolita no cabe en 500 kilobytes. Entonces, ¿qué suelen hacer los criptojuegos para venderte esos NFTs? Pues, te venden un NFT que almacena un hash. Un hash es un conjunto de caracteres aleatorios que forman una palabra rara, ¿vale? Imaginemos que aleatoriamente la palabra que se genera en tu NFT es envergadura. Envergadura es una palabra que siempre me ha hecho bastante gracia. Pues, luego ellos tienen una base de datos que identifican que el hash envergadura pertenece a la pistolita dorada. Y entonces, pues, puedes usarla en el videojuego. Y así es, básicamente, como ellos consiguen identificar tu NFT con un artículo del juego. Entonces, ¿qué ocurre si ese videojuego muere? Porque tienes un NFT que contiene la palabra envergadura y que no sirve para absolutamente nada. Porque, como digo, ya no existiría esa base de datos en la que cotejan tu hash. Y para combatir esta problemática, aparecen alternativas de almacenamiento descentralizado que nadie utiliza. Como, por ejemplo, IPFS. El funcionamiento, dicho por ellos mismos, es muy similar a BitTorrent. En la práctica, no deja de ser un BitTorrent muy grande. Y que, precisamente, al estar descentralizado, dependes de la generosidad y altruismo de esos nodos para que se mantengan en el tiempo. Es decir, dependes de la generosidad de la gente que la imagen de tu puto mono de los cojones se mantenga dentro de 10 años. Sinceramente, es más confiable y seguro almacenarla en Google Drive. Y es por ello que, aunque eso deje de estar descentralizado, en la práctica es más confiable y, por tanto, lo que se sigue usando. He intentado resumir todo esto, que es más técnico de la manera más simple posible. Pero sé que muchos tendréis la cabeza ahora mismo echando fuego. Para compensarlo y volver a ganar vuestra atención, aquí os dejo un vídeo de dos ratas peleando por un churro. Vale, ¿qué tal si ahora volvemos un año atrás, finales de 2021, que es cuando hice el anterior vídeo? Visito a mi youtuber de NFTs de confianza y vemos qué juegos NFT eran los más populares de aquella época, cuáles se decían que iban a petarlo para este 2022 y vemos los lanzamientos que más prometían para así poder ver dónde se encuentran ahora. Obviamente tengo que empezar por Axie Infinity, el puñetero juego que estaba de moda cuando hice el anterior vídeo y el que iba a conseguir que chavalillos de 18 años tuvieran muy pronto una mansión y un Lamborghini Potrillo. Pues me parece a mí que vais a tener que conformaros con un Seat Panda de segunda mano. De hecho, prácticamente desde que hice el vídeo, si metiste dinero, has palmado pasta. No hay otra. Sorprendente, teniendo en cuenta la cantidad de defensores a capa y espada que tenía. Así que, nada. F los comentarios por el pobre Bogdan y F por el pobre Reven. Bueno, chavales, siempre saludaban. En el momento en que los Axies dejaron de ser rentables como becados para alguien de Filipinas o Venezuela, este juego ya cayó por su propio peso. Porque, obviamente, nadie iba a jugar a este juego por gusto. Fórmula 1 Delta Time. Un juego de Fórmula 1 que tenía hasta las licencias oficiales. Bastante popular también cuando hice el anterior vídeo. Y una de las muestras de que un juego ambicioso podía llegar a aguantar en el tiempo. Podías adquirir no solo mejoras estéticas, sino también vehículos con algunas compras registradas de hasta 300.000 dólares. O bueno, no solo es que cayera su valor, sino que el juego cerró completamente. Y con ello, obviamente, todos sus NFTs han pasado a valer un ojete. Bastante contento tiene que estar el que se gastó 300.000 dólares en un Fórmula 1 digital que ahora mismo no vale para una mierda. Pero es que, Byte, al estar descentralizado mantienes el NFT aunque cierre el juego. Sí, está guapo, ¿eh? Está guapo esto, sí. Ahora tienes un NFT que tiene un hash como envergadura y que no sirve para una mierda. Hay que decir que los creadores del juego propusieron a los dueños de los NFTs cambiarles de manera completamente gratuita los NFTs de sus vehículos por NFTs de otro juego de conducción cuyo valor es casi cero. Porque estos, la de devolver el oro, no se la saben. Cryptokitties. Este no lo conocía yo. Ojito, este es un juego donde adquieres un... ¿Criptogato? O sea, de verdad que cuando leí una palabra con cripto delante, me da un cripto repeluz. Pues en este juego, básicamente, compras un gato y luego tienes que intentar reproducirlo. Eh, sí. Eh, un poquito turbio. Si es que puedes hasta alquilar tu gato como padre para que así otro criptogato se lo zumbe y tenga crías. Esto es muy turbio. Realmente no sé si catalogarlo como un videojuego o más bien como granjas de animales virtuales. El juego, hay que decir, sigue vivo. Sigue vivo en el sentido de que sigue gente jugando. Aunque si has entrado en el último año, pues lo más probable es que hayas perdido pasta. Pero sigue vivo. Se ve que ver a gatos follar, pues le interesa a muchísima gente. X-Ball. Este era uno de los juegos más prometedores de 2022, según muchos expertos en NFTs. Un juego de furbo, futurista, pero que funciona a través de cartas. Que siempre interesa que sea con cartas, ¿verdad? Para poder venderte otros jugadores mejores, guiño, guiño. Eh, si esto fuera una montaña rusa, sería muy aburrida. O sea, duraría 20 segundos. Titan Arena. Otro juego que era de los más prometedores de 2022. Un Brawl Stars, pero Play to Earn. Expertos en NFTs decían que tenía incluso maneras para convertirse en un eSport popular, ¿eh? Casi exactamente igual que la anterior montaña rusa. Duró poquísimo. Quizás deberíamos dejar de llamar expertos en criptos a youtubers, ¿no? Pegaxi. Carreras de caballos futuristas. Yo que me quiero cortar los cojones. Esto, mira, como montaña rusa, sí que parece más entretenida. Empieza con una bajada fuerte para preparar el cuerpo. Luego tenemos una pequeña subida con leves bajadas para prepararte para la última gran caída que esta vez sí. Caerá hasta el pozo. Aprende, Tivoli World. Aunque, por supuesto, luego viene un largo y desértico trayecto hasta la salida. Mines of Dallarnia. O algo así. ¿Cojones es esta mierda? Parece un terraria hecho por mis primillos, chico. Tú imagínate que te enseñan esto y te dicen que es el futuro de los videojuegos. Y tú vas y metes dinero en él. Pues fíjate tú. Duró bastante más de lo que yo me imaginaba, también te digo. My Neighbor Alice. Un juego que iba a ser una especie de metaverso mezclado con Animal Crossing. Podías comprar terrenitos, tierras, montar tu casita, tu huertecito, acosar a otros jugadores. Preciosa llanura. Mobox. Esto técnicamente es un metaverso. Adquieres terrenos más o menos valiosos según la zona y, bueno, luego puedes revenderlo y, en fin, creerte que eres una empresa inmobiliaria digital. La cosa es que tiene dentro una parte de videojuego donde adquieres unos bichos que autocombaten y, si llegabas muy lejos, pues obtendrías premios en forma de token, que es la moneda de esta cosa, que podrías utilizarlo para reinvertir en terrenos o en más bichos. Pues eso, también una llanura. También te digo que si decides gastarte dinero real en una plaza lavapiés virtual, no quiero decirte tonto, pero el cuchillo más afilado de la cocina no eres. También te digo, Illuvium, otro de los juegos más prometedores de 2022. El juego que podría superar a Axie Infinity. Ojito, que esto pinta bien. Es un juego RPG donde, una vez más, a través de cartas, lucharemos. Tiene un sistema de becas, tiene hasta una historia que puedes completar, lo que hace que el juego de por sí sea atractivo y no sea solo luchar contra otros jugadores. ¿Quién se iba a esperar esto, verdad? Hay que decir que técnicamente no está muerto, entendiendo muerto como reina de Inglaterra, pero sí que está moribundo. Entendiendo moribundo como el actual rey de Inglaterra, ¿vale? O sea, en el sentido de que aún hay gente jugando. Pero lleva más de medio año en tendencia bajista, así que yo no apostaría a que fuese a aguantar más de principios de año. Y a este tampoco. Gods Unchained. Este juego sí que sí, ¿eh? Este juego sí que sí, de los más prometedores de la historia de los criptojuegos. Ojo ahí, ¿eh? Un juego de cartas dirigido por el mismísimo exdirector de Magic the Gathering, que además se centrará en el modo competitivo y los NFT son las propias cartas que necesitas para construir tu mazo. Vaya por Dios. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por NordVPN. ¿Qué es NordVPN? Pues, como su propio nombre indica, es Nord, de nórdico, creo. Y es VPN. ¿Y qué es un VPN? Pues, es una red privada a la que nos conectamos y navegamos a través de ella. ¿Y para qué sirve? Excelente pregunta, Baiti. Al conectarte a NordVPN, obtendrás una serie de beneficios por el simple hecho de navegar a través de ella. Por un lado, tendrás bloqueadores de cookies de rastreo. Ya nadie sabrá en qué páginas de Vaporeon has entrado. Tendrás bloqueadores de anuncios, en especial esos maliciosos de madres solteras en tu zona, protección contra malware, phishing y todas esas palabritas inglesas que no tienen la letra Ñ y que no queremos que nos ocurran. Puedes elegir el país al que te conectas y con ello tener la IP de dicho país y saltarte así el bloqueo regional de distintas plataformas. Además, cifra tus datos, haciendo que navegar en un lugar público sea muchísimo más seguro, ya que, además de todo esto, es capaz de identificar y bloquear archivos maliciosos. Si accedéis en el enlace que habéis visto en pantalla o a través de la descripción, NordVPN te ofrece un gran descuento si adquieres el plan de dos años, añadiendote cuatro meses adicionales de manera gratuita. Esta promoción además durará poco, así que si estás interesado, aprovecha haciendo clic en el enlace. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. Tengo que decir que he estado geando otros tantos juegos más de los que decían que eran más prometedores, Splinterlands, Sandbox 3D, Alien Worlds, y todos cumplen el mismo criterio. Un inicio alcista y luego una desbandada brutal con una tendencia bajista en todos ellos de los últimos seis meses. Así que, no sé, es como si los NFT, a pesar de todo lo que decían, pues resultase que al final sí que era una burbujita, fíjate tú. Aún con todo, siguen saliendo y saliendo juegos NFT. Y os juro por Dios que como recibo un email más para que se promocionen en un vídeo mío, saldré a la calle y voy a aparecer a las noticias. También hemos visto como en este año algunas compañías grandes y respetadas, como Ubisoft, también metían la mano dentro del mundillo NFT y, para sorpresa de nadie, salían como Miano de México. 42 ventas en mes y medio. O sea, mi primillo chico ha ganado más en ese tiempo vendiendo limonada. ¡Grande mi primillo chico, coño! Luego tenemos el caso de Grit, el primer juego NFT de Epic Games. Un ambicioso juego que nos recordaba a Red Dead Redemption 2. Así que, mira, mira, ¿me vas a decir que te pongo estos vídeos y eres capaz de decirme cuál es Grit y cuál es Red Dead Redemption 2? ¿Sin buscarlo en Google? Literalmente imposible. Pues nada, resulta que plagiaron absolutamente todo. ¡Ah! Y cómo olvidarnos de Arker. Un ambicioso juego que venía a ser un AAA. Y no, no me están apuñalando en Latinoamérica. Resulta que el triple A se le quedaba pequeño. Necesitaba cuatro As. Vamos, un mega blockbuster. Pero que resulta que en su vídeo de presentación veíamos la plantilla de un modelo predeterminado de Unreal Engine 4 con las animaciones y texturas por defecto. ¡Ah! Y no olvidemos el Windows Pirata. Cuatro As se ha quedado pequeño. Pero mira, ni montaña rusa ni nada. Descenso al abismo. También tenemos el caso de Mythical Games, una empresa de videojuegos NFT que hizo una ronda de financiación y consiguió 260 millones de dólares. Y hace poquitas semanas supimos que tuvo que hacer una ronda de despidos porque resulta que en el mes de octubre solo consiguió que 30.000 personas jugaran a su juego. Mi opinión de todo esto, un juego play to earn jamás durará en el tiempo. Jamás. Esa supuesta ventaja que nos han intentado vender de la descentralización no sirve para una mierda como hemos podido comprobar en juegos que han sido cerrados y que te has quedado con un maravilloso NFT con un hash que no sirve para una putísima mierda y cuyo valor pasa a ser cero. Por eso, cuando el NFT no tiene ninguna utilidad y es puramente cosmético, como por ejemplo fue el caso de Ubisoft que hizo sus cosméticos NFT, pues nadie los quiere. El NFT, para que tenga algo de sentido y la gente pueda estar interesada en invertir, necesita tener una utilidad en el juego. Es decir, que sea un pay to win. Y la naturaleza de eso hace que con el tiempo acabe muriendo. Necesitas un constante flujo de gente entrando para que compren a los jugadores antiguos y así, a su vez, entre otra lista de jugadores nuevos detrás para que te compren y con ello haya un movimiento de dinero constante y la economía siga creciendo. La mayoría de juegos play to earn, tú compras un equipo, compras un terreno, lo que tú quieras. Y con ese equipo, de una manera u otra, luego pues farmeas una de las monedas del juego. Y esa moneda es un token que es lo que vale pasta. Al no parar de generar moneda, se genera inflación. Y en el momento en el que dejan de entrar personas interesadas al juego, que es algo que pasará, o sea, pasa en absolutamente todos los juegos, pues cada vez irá siendo menos y menos rentable hasta que inevitablemente muere. Entonces, si algún amigo pregunta cómo va lo de los juegos NFT, entiendo que soltarle toda esta parrafada, pues, es complicado. Pero, por suerte para todos, los mejores expertos en lingüística de todo el mundo se han reunido para definir todo esto con una única frase. ¿Han decidido llamarlo? Esquema piramidal o esquema ponzi, la que tú prefieras. Y sí, puedes intentar entrar en uno de estos juegos, comprar al inicio o incluso antes de que empiece el juego, y luego vender antes de que caiga todo y así, pues, ganar pasta. Si se te da bien predecir esto, pues sí, sí, supongo que podrías, claro. ¿Por qué no? Pero pensad que para que unos consigan vender a tiempo y ganar pasta, otros tienen que entrar para así perderla. Y siento decírtelo, pero tú puedes ser perfectamente la parte pringada. Y veo a muchos youtubers dedicados a esto de hablar de títulos NFT, hablar casi desesperadamente de algunos juegos que llevan muertos meses, pero que te dan motivos súper estúpidos de un posible resurgimiento. Y, sinceramente, siento que es gente que ha metido dinerito ahí y está intentando, pues, que haya algún pico para poder sacar su pasta cuanto antes. Porque no me creo, de verdad, no me creo que realmente haya gente que piense que este tipo de juegos sea el futuro. Y como parece que este barco de juegos NFT o criptojuegos se está quemando, que está bajando en popularidad e interés, y lo más importante, se está ganando una mala fama que hace que muchos inversores prefieran alejarse de estas palabritas, Pues ahora vamos con el metaverso. Aquí nos podemos poner un poquito filosóficos, pero en esencia, un metaverso es un lugar virtual, donde la gente puede interactuar entre sí, sea con avatares, con una realidad virtual, realidad aumentada, todo menos salir a la calle a tocar césped. Con esto en mente, Roblox es un metaverso, Fortnite es un metaverso, GTA Online es un metaverso, y hasta el puto Jabotel es un metaverso. Entonces, ¿qué coño tiene de especial? ¿Por qué de repente el metaverso está en boca de muchas empresas tecnológicas, hasta el punto de que Facebook se cambie el nombre a Meta, y centra su prioridad en el desarrollo de su propio metaverso? Aunque eso signifique la mayor caída en bolsa de su historia. Pues, obviamente, porque es el futuro. Mirad el metaverso de Rafa Nadal. ¿Me vas a decir que ves esto y no es el futuro? Venga. Mira, mira cómo flipa Rafa Nadal cuando ve una foto suya. Esto veo que es una pasada. Ojalá, ojalá tener esa misma confianza en mí mismo. Hasta ahora, todo lo que nos han enseñado en concepto de metaverso, pues parecen proyectos de un real hechos por mi primillo chico. Ya que me llaman Lambo Boy, pues... Why not, of course, Lambo Boy, ¿no? Pues, vamos... Lambo Boy, no, of course, why not, Lambo Boy, Lambo Boy. Que eres un desgraciado, que tu madre te siga llamando peluchín, flipao. Lambo Boy, da la mierda. Estas presentaciones del metaverso son presentadas por gente que parece que no han visto un videojuego en su vida y se piensan que aún vamos por la Atari 1600. El metaverso de Facebook es la cosa más fea que he visto en mi vida. Si es que payaso, sponjorror o ripilante abuelita miedo, se ve mucho mejor. Si es que hace nada estaban celebrando que habían implementado piernas a sus avatares. Piernas. Tócate la polla. Pero es que, al final, resulta que era mentira. Que todavía no las habían implementado. O sea, imagínate lo triste que tiene que ser tu puto metaverso cuando te dedicas a mentir en la implementación de piernas. Cuando pongas los sombreros, se cae internet, ¿eh? Pero bueno, quitando la vergüenza ajena que dan estas mierdas, realmente lo que nos quieren vender es un universo virtual. Porque tú imagínate poder ir por una ciudad virtual, repleto de publicidad por todos lados, ya que han vendido los terrenos virtuales al mejor postor, y pues entrar a una tienda y comprarte unas zapatillas virtuales de Nike, que como gran novedad y por primera vez no han sido cosidas por niños de 8 años. Luego poder visitar un museo virtual, y por último irte a ver un concierto virtual de tu cantante favorito en un estadio. Porque tú imagínate lo flipante que sería estar en Francia viendo la Torre Eiffel, que también discutible, y luego, al instante, irte a Italia y ver la Torre de Pizza. Sí, sí, si yo no te digo, Zuckerberg, que así dicho suene flipante. Pero es que no es la Torre Eiffel, de verdad. Que parece un modelo 3D que te has bajado de internet, cabronazo. Y realmente se piensan que esto, esto, es lo que la gente lleva pidiendo todo este tiempo. Un universo virtual donde las reuniones de trabajo se hagan en una oficina virtual, y puedas, pues, interactuar con otros avatares que representan a tus compañeros de trabajo. Porque sí, resulta que esto es el futuro. Eso de encender el ordenador, abrir Zoom y comenzar la reunión, ¡eso es cosa del pasado! ¡Abuelo, despierta! Lo que de verdad se lleva ahora es preparar tus gafas de realidad virtual, irte a la zona de tu casa acondicionada para esto, entrar en el universo de meta, ir virtualmente a la oficina, sentarte en una silla, mientras vas viendo cómo van entrando el avatar de tus compañeros de trabajo sin piernas, gestionar 4 pantallas para poder encender un PowerPoint en el que vas a explicar por qué poner el verificado de Twitter por 8 dólares tal vez no es tan buena idea como te piensas. Pues esto, esto ahora es el futuro, por lo visto. ¿Qué te parece? Sinceramente, esto, esto es una mierda. Si eres informático, sabrás perfectamente que explicarle a tu compañero de oficina cómo abrir Zoom y activar su webcam te ha llevado 3 puñeteras horas de tu tiempo. ¿Y tú crees que ahora Paco, que cree que Bill Gates es un Illuminati, ahora va a ponerse un casco de realidad virtual y va a pasar por un proceso de aprendizaje para aprender a manejar los controladores VR para que puedas ver su jodido avatar y enseñarte su presentación de mierda en PowerPoint que ni siquiera se ha molestado en buscar imágenes sin marca de agua? Mira, yo pienso que esto no va a funcionar. Y no lo digo solo yo, ¿eh? Lo dicen sus propios empleados a los que la propia Facebook ha tenido que pedir por favor que utilicen el metaverso porque nadie lo usa dentro de la empresa y es necesario para poder testearlo todo. También se lo dicen sus propios usuarios, que tienen menos usuarios activos que sé con Live o VRChat, que lo mismo que son usuarios no fungibles, ¿eh? Vete a saber. Decentraland, que es otro metaverso que tuvo una inversión millonaria, tenía picos de 30 usuarios activos. El juego que sacó mi primillo chico tenía más usuarios concurrentes. Sinceramente, pienso que el señor Mark Zuckerberg y, bueno, muchos otros genios, veis las comillas, ¿no? Tienen una visión bastante distorsionada de esto a raíz principalmente de la pandemia. Claro, con una pandemia mundial donde todos estábamos obligados a permanecer en casa, pues no te digo yo que estos metaversos tuvieran un futuro. También se me ocurre un futuro donde no pueda salir porque, yo qué sé, ha habido una guerra nuclear y está todo lleno de radiación. Pues, oye, quizá en ese contexto también funcionen los metaversos, no te lo niego. Pero esta caída de interés, tanto en los NFT como en el metaverso, no va a hacer que se limpie de charlatanes y quede solo gente pura que realmente cree en el bien de la tecnología, como he escuchado ya a muchísima gente que está intentando venderme. Si no hay interés, sorpresa, no hay inversores que sostengan estas tonterías. Cuando te intentaban vender la moto, realmente lo que intentaban es atraer inversores. Los mismos inversores que ahora están huyendo al ver el poquísimo interés que hay en toda esta locura. Pero, ojo, que todavía les queda un arma secreta para poder vendernos todo este metaverso. Clasismo. Esta no te la viste venir, ¿eh? Tú imagínate comprar un NFT de unas zapatillas todas guapas, todas caras, y que eso además te permita ir a eventos VIP con gente con dinero, al igual que tú. Porque tú imagínate irte de yate con gente rica de todo el mundo. Mira, si eres millonario y prefieres irte a un yate virtual antes que a un yate de verdad, déjame decirte que eres gilipollas. Un yate, ¿no? Why not? Of course. Y sabéis lo mejor, que esto tampoco es nuevo. Esto ya se hacía en Second Life hace 10 años. Fiestas VIP según la pasta que movieras dentro del juego. E incluso Java Hotel tenía su VIP pagando que te diferenciaba de la plebe. En fin, que no voy a negar que estoy un poco disfrutón. Lambo Boy, of course. Why not? Estoy bastante disfrutón viendo como todo este castillo de naipes se está desmoronando, como todo este interés inflado y orquestado para atraer inversores se está acabando, y como nuestro querido Mark Zuckerberg está tan desesperado que está ofreciendo parcelas en su metaverso como indemnización por despido a sus empleados. Yo, Lambo Boy, of course. Why not? Este metaverso es mejor que... League of Legends. League of Legends. AIP? IOU? 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 COJ reconocer ở an email, IOU? よ questioner. AIP? against the only with your McLaren but hungry and vegan? IOU? IOU? IOU?